Antonio Molcho Antonio Molcho Para el presidente del municipio a engañar Para que baile con alegría ¡Prenque! ¡Qué locura con estos sueños! Dando la vuelta, dando la vuelta Las palmas arriba Eso sí, baile, 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 baile Oiga, mamadito, baile, 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 baile Pa' para ti un trabito, bella ¡Vamos, baila mi gente, pasoriana! ¡Así! ¡Qué ritmo sabroso! Para que escuchen Mariana también Con mucho amor ¡Arriba, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siga bailando, siga bailando Que esto no se termina Vamos, vamos Uno, dos, uno, dos Bailen, bailen Esto no queda nada de la madrugada Hasta que ya se engañó